Si te paseas por Hidalgo y te vas a divertir Tomándote un rico pulque y salsa de chimiquín Si te tomas tu pulvito se toma con cacahuate Pregúntale a mi compadre su mujer yo no os aguarde Me escupo en él, renavalero, le echó por el jugo un besamoreo El mariachis de Cócula, perro y mande el de Guamuche El volcán de Puro Tula lo inventó la reina Xochitl El distrito federal resumen con ejes viales Nosotros aquí en Hidalgo nos llamamos por margellales Me escupo en él, me tambaleo, le echó por el jugo un besamoreo La bola que sigue, se suelta, ¡decorado! La bola que sigue, se suelta, ¡decorado! La sola se oye en peinar, rincamente la entramada Y el truco comienza a tocar, esta guasa me ha famado Para empezar a bailar La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La gente que tiene talento, para que pueda versar La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada Se me hace que amanece Mi gallito ya cantó Mi gallito ya cantó Se me hace que amanece Señores que disparece La suerte que me tocó La bolita no crece Mi gallito la piso Mi gallito ya cantó La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada La sola se oye en peinar, rincamente la entramada Me acuerdo mucho de ti Y me acuerdo muy ausente Y más cuando estoy ausente Le recuerdo mucho de ti Me acuerdo mucho de ti Y más cuando estoy ausente Y más cuando estoy ausente Y me acuerdo mucho de ti Esa es una vez que sea Mi papel es la dama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!